¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorillac. Bienvenidos a otro nuevo fin de semana de terror. Otro nuevo fin de semana de puta madre que espero que paséis con mis recomendaciones de las películas de terror para el fin de semana. Bueno, va a ser esto que veis en pantalla. La profecía, la trilogía, las tres películas que se hicieron de la profecía. Que, bueno, son películas que a mí me gustan mucho, por eso las saco aquí, aunque no sean obras de arte. Pero me gustaron mucho y como se llaman mis películas favoritas de terror, por eso las saco. Bueno, incluye más de 80 minutos de contenidos extras y es la edición 25 aniversario que compré hace ya un tiempecito. Y en este pack vienen las tres películas. Y como son tres películas, pues va a ser lo que os voy a presentar. No va a haber otras dos películas más porque son tres películas en total. Bueno, aquí viene Demian, el niño este, hijo puta, más malo que un demonio. Y aunque es el demonio es él, evidentemente, la profecía... Ya hice un comentario, creo recordar, sobre la primera parte que lo podéis ver en uno de mis vídeos. Intentaré poneros el enlace en los comentarios o deciros cómo se titula por si lo queréis ver. Que doy bastantes detalles de la película y de cómo fue el rodaje y qué hechos se acontecieron durante el rodaje. Una película con mogollón de cosas raras, accidentes, accidentes mortales, otro tipo de accidentes. O sea, creo que es un vídeo que os mereciera la pena ver. Bueno, vamos a sacar las tres películas que, por cierto, esta es la parte trasera del pack de la profecía. Se llama la primera parte, la profecía de Omen, la maldición de Damien, Omen 2, el final de Damien, Omen 3. Omen, Omen, Omen. ¿Vale? Edición 25, aniversario. Bueno, vamos a empezar por... fijaros qué bonito que hace aquí el dibujo del número de la bestia. El 666, como esa canción tan de puta madre de los Iron Maiden. La profecía de Omen. Esta es la primera parte de la película. Que creo recordar que estaba dirigida por Richard Donner, efectivamente. Creo que Richard Donner fue el director, entre otras, de Arma Letal. Pero bueno, dirigida por Richard Donner. Ya os pondré el año porque no lo voy a ver bien por aquí. Nunca has visto nada igual, te estremecerá. Y entre los protagonistas tenemos a Gregory Peck y la estupenda y maravillosa y guapísima Lee Remick. La profecía de Omen. A ver si trae algo por dentro. Nada, el ticket. Vamos a ver si podemos ver en qué año compré este pack de DVD. Está la tinta casi borrada. En el... 17 de 5 del 01, en el 2001. Está comprado, o sea que fijaros. Estamos en el 2015. No digo nada, como pasa el tiempo. Bueno, no tiene más esta edición especial. Lo que sí trae son muchos extras. Sonido. Castellano 2.0, su round. Joder, está dando la luz y no quiero que dé el reflejo. Duración aproximada de 109 minutos. Comentarios del director Richard Donner. Documental 666, la revelación de la profecía. Detrás de las cámaras, Jerry Goldsmith y la banda sonora. Porque la banda sonora sí, efectivamente, es de Jerry Goldsmith. Y vaya pedazo de banda sonora que tiene esta película. Sobre todo la primera, para que me gustan todas. Pero vaya pedazo de banda sonora. De hecho, tengo las pistas y tengo el vinilo original. Me lo compré porque me encanta la banda sonora. Y Jerry Goldsmith es la polla. Apoya con orejas, como diría mi compañero y amigo Javi. Bueno, la profecía. Por ahí, esta. Esta. Esto aquí es cuando niño, cuando nace. ¿Vale? No os quiero contar nada de ella porque es una película muy conocida. Ya supongo que muchos la conoceréis. Estamos, la segunda parte. Ya adolescente. Pero evidentemente, Demian sí que siente igual de hijo de puta que cuando era niño. Quizás un poquito más. ¿Vale? Aunque tiene sus momentos de no saber muy bien cuál es su papel. Segunda parte. La maldición de Damien. The Omen 2. Aquí tenemos a William Holden. Lee Graham. Y el otro que aparece en la tercera parte que ya os lo diré. La música también es de Jerry Goldsmith. Y dirigida por Don Taylor. Ya no es Richard Donner. Sonido. Castellano 2.0 Surround. Contenidos adicionales. Comentarios del productor. Trailer de la profecía. Trailer de la maldición de Damien. Y el final de Damien. A ver. Son películas que no recomendaría quizás para todos los públicos. Porque aunque no sean muy... Ahí va. Que me doy al trípode. Aunque no sean muy... Sangrientas. El tema que trata... Es un poco escabroso. ¿Vale? Ya sabéis que va de la religión. El demonio. El diablo. Bueno. Para los que sean creyentes. Yo creo que... Que les va a molar. Los que sean creyentes. Si no eres creyente. Ni crees en Dios. Ni en el demonio. Pues igual te suda la polla. Las películas estas. Pero bueno. Son películas que merece la pena ver. Y evidentemente. Si existe Dios. ¿Por qué no va a existir el diablo? Si existe Dios. Existe el diablo. Está ahí. El diablo está ahí chicos. Está ahí. Bueno. Pues esto. La segunda. No recomendada para menores de 13 años. Y la última. Fijaros quién tenemos aquí. ¿Quién es este? El protagonista de la tercera. Sí. Efectivamente. El... El tío este con cara de bueno. De Parque Jurásico. Que no recuerdo ahora mismo su nombre. Sunnail. Efectivamente. Que Sunnail también tiene por ahí algunos papeles. Que no hace tan de bueno. ¿Eh? Sunnail es ya la fase adulta de Demian. ¿Vale? Ha pasado el nacimiento. La adolescencia. Y aquí ya es adulto. Y se quiere hacer con el control del mundo total. Pero siempre habrá gente que se lo intente. Que lo intente cortar. Música. Sigue siendo de Jerry Goldsmith. O sea que estupendo. Y duración aproximada de 106 minutos. Sonido castellano 2.0. Surrón. Contenidos adicionales. Comentario del director. Eh... Subtítulos. Tráiler de la profecía. Tráiler de la maldición. Y tráiler del final de Demian. Bueno. La segunda y tercera parte. Ya veis que los contenidos extras son bastante más pobres. Los contenidos extras buenos están aquí. En la primera parte. De Demian. Y tres películas. Que si las... No digo que las veáis de un tirón. Pero fijaros ver estas tres películas. Que son una a la continuación de otra. Y que... Eh... Los que la vimos en su tiempo. Pues tuvimos que esperar unos años. Concretamente. Esta fue del 76. En el me equivoco. La siguiente en 1978. Y la siguiente en 1981. Y vosotros vais a poder tenerla. Disfrutar. Las tres. Las tres así como de seguido. Eh... Y creo que os van a gustar las películas. Creo que os van a gustar. Sí. Y son otra vez películas antiguas. Es lo que hay chicos. Estas tres películas para este fin de semana de terror. De este pack 25. O aniversario. Sobre la profecía. Así que nada. Amigos y amigas del cine de terror. Esta es mi recomendación. Para este fin de semana. De miedo. Así que espero que les deis una oportunidad. Y por favor. Ver la profecía. Ver la trilogía completa. Nada más amigos. Lo dejamos aquí. Gracias como siempre. Por estar ahí. Un saludo para todos los que me veis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.